Y es morir un poco, cambiar de lugar Uno pierde tanto en tanto por ganar Remontar el vuelo y seguir Agitando el polvo antes de salir Se mudan los sueños que ayer nos hicieron seguir Y dejo esto que fui y espero Volverte a encontrar sonriendo Y que hagas mi vida mejor Ay, cuánto cuesta encontrar un lugar Ay, llevo este suelo adentro de mí Ordenando adentro Esto que quedó Desafía el rumbo Llamando desde otro rincón Y me empuja a buscar otra vez En un techo que descubriré Y dejo esto que fui y espero Volverte a encontrar sonriendo Y que hagas mi vida mejor Son tantas las fotos que se aparecen Me miran desde otros días Quebrando mi fuerza y mi voz Ay, cuánto cuesta encontrar un lugar Ay, llevo este suelo adentro de mí Y que hagas mi vida mejor